¡Buenos días, familia bonita! ¡Muay! Bueno chicas, hoy es miércoles, creo que es 6 de marzo, no estoy muy segura y hoy lo que vamos a hacer principalmente va a ser día de mandado ¿vale? de ir a comprar vamos a intentar a ver si conseguimos encontrar el vaso de la batidora que aquí tenemos un distribuidor que siempre que a lo mejor tenemos algún electrodoméstico que se le rompe alguna pieza, pues vamos allí a comprarlo lo hemos visto, el vaso de la batidora lo hemos visto por internet y cuesta sobre unos 17€, así que vamos a llegarnos aquí a la distribuidora si sale el mismo precio, no sale el mismo precio, en fin también tenemos que ir a correo, a dejar allí una carta tenemos que ir al seguro del coche y también ya vamos a aprovechar que son sobre las 11 y media o así de la mañana y ya es un día estupendo de solecito aprovechamos y andamos un poquito así que nada, ese va a ser mi mañana y si apetece, veniros con nosotros bueno chicas aquí estoy en el coche al final hemos cogido el coche yo pensaba que íbamos a ir andando pero es verdad que que la distribuidora esta de productitos de estos electrodomésticos y eso está lejos de casa y aunque seguro lo tenemos al lado pero bueno, ya hemos cogido el coche para para hacer todos los recaditos no he enseñado el maquillaje de hoy mirad que bonito miro para allá oye como en tono así anaranjado con el gloss este volumiser de Mercadona y el labial último así que también ha salido de la colección esta que era en rosita y nada, mi colorete mis cositas y más o menos voy así y ya está chica aquí esperando que malos lo haya aquí al seguro a hablar de unas cosillas y demás con el comercial y yo estoy aquí tranquilita hace un día estupendo de sol os lo voy a enseñar ahora y se está estupendamente en la calle Bruno en el instituto como ya sabéis porque es miércoles y bueno que cada uno aquí organizándonos mira como está el cielo está bastante despejadito bastante solo hay alguna nubecita pero amo el clima estupendo ahora si eso pondré más o menos los grados que hay parezco la mujer del tiempo en fin un día estupendo de marzo ¿no? el huevo de pascua a ver que mono no 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 ¡Suscríbete! 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 Esta es una brown, que claro, sí, tiene un poco de potencia. La ufeza. ¿De ahí ya para arriba? Claro. Este es 1.500 Esto se queda baratito luego Porque 65 Pero te descuentan 13 euros Y es una sola Bueno chicas, ya estoy en casita Ahora mismo acabo de llegar Estoy hasta despeinada En fin Ha sido una mañana de recados De hacer compritas y demás Y bueno, hemos hecho Lo que teníamos que hacer, correo Lo que teníamos que hacer en el seguro Como habéis visto hemos ido a buscar el vaso de la batidora Pero no la hemos encontrado Hemos ido a un sitio Que os comenté esta mañana Y luego ese nos mandó a otro sitio En el centro de Málaga Y nada, que ya no lo trabajan Ese repuesto ya no lo trabajan Y bueno Entonces hemos decidido que no Que vamos a comprar una batidora Y entonces hemos ido Y bueno, vamos a ir a MGI Porque normalmente en MGI Están económicas las cosas Y hemos visto una Que creo que lo habré grabado por ahí Y creo que costaba 50 euros Me parece que he visto Pero no es una convención mucho Porque también no tiene tampoco mucha potencia Si no sean 1000 vatios O 1200 Una cosa así En fin De ahí hemos entrado En Carrefour Rosaleda En Carrefour Aparte de los domésticos Y hemos visto muchos más modelos Porque en MGI Nada más que había un modelo He visto un montón de modelos Y bueno Más o menos Tenemos ya una Más o menos Que nos parece Que está bien Creo que una de esas La que vamos a comprar al final Pero tampoco queremos precipitarnos Porque también queremos ir a media mar Queremos ir a más sitio A ver qué más vasos de batidora encontramos Y yo no sabía Que en el Centro Comercial Rosaleda Las que seáis de Málaga Sabéis dónde está Había un pesco Que han abierto un pesco muy chiquito No es tan grande como Como el que hay En otra zona de Málaga Pero había un pesco Y hay muchas cositas ya De huevo de ¿Cómo se llama? Huevo de Pascua Hay muchos conejitos de Pascua Por la Semana Santa y demás Y hay muchas cositas de decoración de ese tipo Yo no me traigo nada De decoración de De Pascua Porque yo no suelo adornar la casa Con cosas así de De huevo de Pascua Ni de conejo de Pascua Ni esas cosas No soy así de No sé Nunca la tengo tradición en casa Y no lo voy a hacer ahora Pero sí he visto Unas casitas que me han parecido muy monas Que tenía ganas de No sé si la habré Yo creo que sí En algún blog Si lo habré dicho Tenía ganas de De casitas así como de madera Y he visto unas muy monas allí Y me he traído tres El precio es bastante económico Cuesta 1,50 Mira Unas estas Así en maderita blanca Así Con Esto para colgar Que esto yo lo esconderé Porque no las quiero colgar en principio Y el precio Como he dicho 1,50 La he cogido en verde La he cogido en amarillito Que mira que bonito Si no se me caen Y la he cogido en rosa Y esto en cualquier esquinita En cualquier sitio Creo que queda muy mono para decorar Y dice Home Sweet Home Mira que bonito Y trae su cordón así Marroncito Y aquí su bolita Del color de la casita No sé Me ha parecido muy mona Y tenía ganas Yo una casita así de madera Para ponerlo en cualquier repisita En cualquier lado que lo pongas Pues va a quedarse muy mono Por ejemplo No quiero lo voy a poner ¿No? Pero quiero deciros que Que esto porque cosía así Queda así gracioso No sé Me ha parecido mono Y ya está Ya no hemos hecho más nada Luego hemos estado viendo así Un poquillo de ropa Así que ya están Y bueno ya están los bañadores Esta es la silla de la playa Y digo perdona Si no me da tiempo a desgazarse Que hemos terminado la navidad Hace nada Es verdad que ya estamos en marzo Es que se pasan los meses Súper rápido De verdad No sé si os pasa a vosotros Pero es que a mí se me pasa la vida Y no me entero De verdad Qué pena Qué pena Que se me está pasando la vida Muy rápido Aquí está el recibo Y nada Ya estaban las cosas de los bañadores Estallan las cosas así como de primavera Y digo por favor Dios mío Si es que todavía Yo aquí en Málaga No hace frío O sea te digo Que a lo mejor por eso También se precipitan un poco Las cosas más Pero digo Es que no me da tiempo a adelgazar No me da tiempo a adelgazar Dios mío Porque Hombre Hemos cogido todas Hemos cogido unos kilillos En Navidad Y yo como no voy a gimnasio Ni voy a nada Sino que ando de vez en cuando Un poquito Y tampoco me privo de nada Las cosas como son En fin Pues digo Que no me da tiempo a adelgazar Porque yo tampoco quiero estar Estresada con la leche del peso En fin Que nada Que ya vimos Estamos aquí ya en primavera Y las comuniones Y demás Mirad qué bonita Yo tengo por cierto Una comunión Que también tendré que buscar Modelito Una comunión de un familiar Así que también tendremos Eventos este año Que es a mediados de mayo Así que también tendré que Sobre abril O así También tendré que buscar Algún vestidito mono Y es por Al mediodía La comunión Como todas ¿No? Sí Y creo que cae en sábado Creo que cae en sábado No estoy segura Bueno Cuando caiga Y quiero comprarme eso Algo Un vestido mono así O un traje Lo que yo vea Así que Pero creo que yo me lo pueda poner Para salir en verano ¿Vale? Que no un traje Un vestido así Muy puesto Que luego yo me lo ponga Muy poco En fin Chicas Que nada Que estoy haciendo Un poquito de pasta Os voy a dejar Vaya que Se bose el agua O lo que sea Y nada Pues eso En principio Que he hecho esta mañana Hemos estado un día De De comprita Nos hemos comprado Estas tres casitas De arreglar cosas De días de mandado De papeleo En fin Que nada chicas Que nos vemos Dentro de un ratito Mira He puesto aquí Las casitas Dos de ellas Creo que tenía Que haber comprado Pero bueno He puesto aquí Encima de este espejo De Ikea Aquí las tenéis Se queda mono Así que la parte esta De la del espejo Se queda tan sosa También quedarían monas Encima de estos Otros cuadros Eso es para Más bien para Llenar esos Poquesillos Que tenemos En fin Pero yo en principio Lo voy a poner Encima del espejo Y como me sobra una Pues Lo he puesto ahí Pero ahí no me convence Me faltaría aquí Otra Así que lo que voy a hacer Va a ser Todo el otro Y se queda muy mono Y Y ¡Gracias!